hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a hacer un postre de gelatina que además de ser fácil de hacer está riquísimo lo que vamos a necesitar es un sobre o un este una bolsa de gelatina para un litro de agua en este caso yo voy a utilizar sabor uva pero también pueden hacerlo de fresa también vamos a necesitar fruta como la gelatina es de uva se me ocurrió utilizar zarzamoras y fresas éstas las vamos a utilizar para decorar y también para poner adentro del postre también vamos a necesitar crema batida o como se conoce aquí en México crema chantilly ésta la pueden comprar ya hecha la pueden comprar por kilo la pueden comprar en lata como ésta pero yo les voy a mostrar a hacerla por si la quieren hacer por lo menos a mí en lo personal me gusta más el sabor de la que se hace instantáneamente a la que viene en lata pero eso ya se los dejo a su criterio si van a hacer ustedes la crema vamos a necesitar 2 tazas de crema para batir y 4 cucharadas de azúcar también vamos a necesitar uno de estos conos que son para los huevos que vienen gratis cuando compramos huevos en el supermercado esto nos van a servir para ladear las gelatinas para comenzar vamos a poner un litro de agua a calentar y ya cuando empiece a hervir el agua le vamos a apagar si no encuentran este de al litro los sobres de gelatina compren dos de medio esos son los que típicamente venden en Estados Unidos la marca yellow van a tener que comprar dos cajitas para que hagan un litro entonces ya que está hirviendo el agua le vamos a agregar la gelatina poco a poco no les recomiendo que le pongan todo de un jalón porque luego quedan como grumitos así que tengan cuidado y vayanle agregando la gelatina con unos 3 o 4 tantos procurando que se deshagan bien de los grumos aquí les voy a mostrar ya ya está bien incorporada ya la cuchara se ve limpia esto significa que ya está si quieren acelerar el proceso pueden hacer lo mismo que yo poner un poco de hielos con agua en otro recipiente para que se enfríe rápido o si no la pueden dejar ahí hasta que se enfríe sola ahora vamos a preparar la crema batida voy a poner la crema batida crema para batir se utilizan este aquí en méxico se usa mucho la marca linkot esta crema no tiene azúcar que viene siendo igual a la crema que venden en estados unidos que se llama heavy cream se le va a tener que agregar azúcar porque no viene endulzada entonces así poco a poco le vamos a ir agregando la azúcar en caso de que no tengan azúcar granulada también pueden utilizar azúcar glas que es la que parece harina viene muy finita de hecho yo prefiero utilizar más esa la azúcar glas porque queda un poco más estable la crema un poco más durita pero en esta ocasión solamente tenía yo la azúcar granulada solamente les estoy dando tips para que sepan las opciones que tienen cuando van a saber que ya está su crema bueno pues aquí como pueden ver voy a levantar el globo de la máquina voy a tomar una palita y como pueden ver la crema todavía está muy como que la línea todavía se junta entonces la voy a batir por otros 30 segundos más hasta que ya vea yo que le paso la espátula y la crema no se junta queda una línea que no se mueve cuídense mucho de no batirla además porque la crema ésta se puede volver mantequilla si la baten mucho así que tengan muchísimo cuidado y no se toma mucho tiempo para que esta crema esté lista ahorita veo que ya está lista entonces ya voy a volver a levantar otra vez el globo y como pueden ver ya se le formó un piquito más duro a la orilla y si le paso la espátula pues está más estable entonces ahora ésta la voy a meter al refrigerador hasta que la vayamos a utilizar porque si la mantenemos afuera se va a deshacer entonces en este punto ya la gelatina ya está tibia ya le voy a empezar a poner gelatina a los moldecitos un poco por debajo de la mitad y bueno pues ya que estén todos listos pues le van a agregar la fruta yo le voy a poner un poco de fruta de fresa y un poco de zarzamuras si ustedes se encuentran la gelatina de otro sabor por ejemplo de durazno pues le pueden poner duraznos le pueden poner piña bueno una infinidad de mezclas que pueden hacer yo solamente les estoy dando un ejemplo pero pues se puede hacer con cualquier sabor de gelatina que ustedes gusten ya que terminaron de ponerle la fruta a la gelatina van a meter su cono al refrigerador y las van a aladear aquí es a donde nos va a servir el cono y este se van a aladear todas y vamos a esperar que se yo pues aproximadamente una hora y aquí ya están las gelatinas listas ya les vamos a agregar la crema de chantilly que se mete a una bolsa de repostería o puede ser una bolsa cualquiera solamente le cortan la puntita y ya está listo este postre sin duda está bien fácil de hacer está bien rico lo pueden decorar como ustedes gusten con fresas, salzamoras, aquí les voy a dejar como siempre una foto del platillo terminado en diferentes decoraciones y bueno pues espero que les haya gustado la receta y pues no olviden como siempre les digo no olviden suscribirse al canal para estar actualizados con todos los nuevos videos que van a salir ahora pues me voy a comprometer a subir por lo menos un video por semana los martes así que estén pendientes y aquí les dejo al final una lista de otros videos que pueden pasar a ver bueno pues cuídense mucho nos vemos hasta la próxima adiós y y y y